Yo tengo un flow cabrón Me pongo loco cuando prendo un blunt Tú a mí no me conoces Si no quieres problema evita el roce Yo siempre ando en un máquina Y no lo alquilo, es mío cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses Y fuman yervantes de los catorce Tengo un par de partners en la federal Haciéndole tiempo sin hablar Tranquilo cumpliendo sin barbulear Y yo fuera haciendo dinero y no sé parar Tu jefa me llama, quiere canguear Con un par de amigas por la ciudad Quiere que le meta con creatividad Es que vio la máquina afuera y quiere pasear Cada año me pongo más fuerte No hizo falta suerte, nadie me detiene Tu mujer dice que soy el mejor Porque yo tengo y le doy lo que tú no tienes Ok, repito, nadie me detiene Tengo lo mío y nadie me mantiene Y si yo me pongo pa' ustedes Ninguno de ustedes llega el año que viene Yo tengo un flow cabrón Me pongo loco cuando prende un blanco Tú y mí no me conoce Pongo la boca Pongo la boca Pongo la boca ¡Gracias! ¡ Maker! ¡Vamos! Yo también salí, pues. ¡Gracias!